Edward Douglas, un negociador de la ONU, y dos colegas están a la deriva en el mar de Java, sobreviviendo a un accidente aéreo. Llevan días navegando, y un día, la desesperación por la última botella de agua provoca una pelea violenta. Los compañeros de Edward se apuñalan mutuamente y caen al agua, donde un tiburón atraído por la sangre los devora. Edward, el único sobreviviente, flota durante días sin comida ni agua, al borde de la muerte. Un barco pasa y lo rescata. En el barco, un veterinario llamado Dr. Montgomery lo atiende. Después de unos días de recuperación, Edward pregunta dónde está. Montgomery le dice que están en el barco On Back Penari. Edward intenta levantarse para contactar con su organización, pero Montgomery le dice que siga descansando porque está deshidratado. El barco no tiene radio, pero Montgomery promete pagar al capitán para llevarlo a Timor. Al llegar a la llamada Isla de Moreau, Montgomery aconseja a Edward que lo acompañe, asegurándole que podrá usar la radio en la isla. Edward acepta y Montgomery descarga una jaula llena de conejos antes de dirigirse a su destino. Montgomery lleva a Edward a su casa de campo, descarga a los conejos en un corral y mata uno para la comida de Edward. Luego lo lleva a la casa principal y se excusa por un momento. Edward observa los certificados en las paredes y nota el nombre del Dr. Moreau, un genetista ganador del premio Nobel, que se escapó a una isla hace 17 años para continuar sus investigaciones. En ese momento, Edward oye música y ve a una chica bailando afuera. Intrigado, se acerca y entabla conversación. La chica, llamada Isa, le cuenta que fue traída a la isla por su padre, el Dr. Moreau. Pero antes de que puedan seguir hablando, Montgomery regresa y aleja a Edward, llevándolo a la habitación de invitados en el piso superior. Edward menciona la desaparición de Moreau y su obsesión con la investigación sobre animales, pero Montgomery no comenta. Al llegar a la habitación, Montgomery cierra con llave, diciendo que es por su seguridad. Cuando cae la noche, Edward logra abrir la puerta con un cuchillo de bolsillo y sale de la habitación. Deambula por la casa hasta escuchar un extraño gemido que lo guía a un laboratorio. Allí encuentra equipo médico, cámaras de incubación y cilindros con fetos en desarrollo. Siguiendo el sonido, presencia una escena impactante, una mutante mitad humana y mitad llama dando a luz, asistida por varios doctores. De repente, uno de los médicos, también un híbrido humano-animal, nota la presencia de Edward y se quita la máscara. Asustado, Edward huye, perseguido por los híbridos. No mucho después, se encuentra con Aiza, quien le ofrece mostrarle la salida de la isla bajo la condición de que no diga nada contra su padre. Edward acepta, y Aiza lo lleva a la orilla, pero son vistos por guardias mutantes. Para evadir la captura, Aiza lo conduce más profundo en el bosque, donde se encuentran con varias criaturas mutantes, y el cuerpo mutilado de un conejo. En un punto, se topan con otra criatura mutante, más amigable que las demás, que se presenta como Aza Simón, y se ofrece a ayudarlos. Los lleva a un lugar seguro, que resulta ser la aldea de los mutantes. Allí, los guía hasta un sótano donde les presenta al predicador de la ley, un híbrido de cabra y humano. Edward queda impactado al ver sus características físicas, grandes cuernos enroscados en su cabeza, y manos con forma de pezuña. El predicador predica sobre la importancia de ser humanos en lugar de animales, en términos de modales, autocontrol y disciplina. Antes de que Edward pueda comprender la situación, aparece Moreau, quien es adorado y llamado, el padre por los mutantes. Montgomery también aparece con el padre, y apunta a Edward con una pistola, asustándolo. Sin embargo, Moreau no quiere asustar a Edward, y ordena a Montgomery que le entregue la pistola a Edward. Al recibir el arma, Edward dispara al aire, perturbando a las otras criaturas. Moreau presiona un botón en un control remoto, y controla sus acciones. Aquí, aprendemos que Moreau mantiene a los híbridos subyugados mediante un implante eléctrico controlado por remoto, colocado quirúrgicamente al nacer. Es uno de los pocos métodos de seguridad que ha implementado contra sus creaciones. Moreau tranquiliza a un Edward atónito asegurándole que no le harán daño. Después de esto, Edward es llevado de regreso a la casa principal, donde Moreau le presenta a sus cuatro hijos, Wakdi, Azacelo, Miling y Aiza. Luego procede a explicar su experimento genético. Fusionó ADN humano con animales en busca de un ser superior, supuestamente incapaz de hacer daño. Los seres bestia existentes son imperfectos, pero Moreau afirma estar muy cerca de los resultados deseados. Edward se muestra reticente a aceptar lo que está haciendo, y asegura que es completamente antiético e ilegal. Más tarde, Edward es invitado a cenar con Moreau y sus hijos. Durante la cena, Azacelo sirve a su padre un plato con un conejo medio comido. Esto disgusta a Moreau, quien es pacifista y prohíbe estrictamente el consumo de carne. Aiza menciona el conejo mutilado que vio antes, asesinado por un híbrido de humano y leopardo llamado Lomai. Al escuchar esto, Moreau decide llevar a cabo un juicio al día siguiente, e invita a Edward a asistir. Antes del amanecer, Edward intenta huir de la isla en un bote, pero sus esfuerzos son frustrados por ratas humanoides que han invadido todo el barco. La escena corta al juicio, donde el padre reúne a todas sus criaturas al aire libre. Comienza el juicio recordando las leyes de la isla, y luego afirma que alguien las ha violado. Sintiendo que ha sido descubierto, Lomai se lanza violentamente hacia Moreau, pero este lo somete con su control remoto. A pesar de estar derribado, el híbrido de leopardo intenta atacar al padre. Azacelo dispara sin piedad al híbrido. Para sorpresa de todos, Moreau reprende a Azacelo por su acción impulsiva, y ordena un funeral adecuado para el híbrido caído. El cuerpo de Lomai es cremado públicamente, pero no se elimina de inmediato. Poco después, un híbrido de hiena llamado Hiena Swine llega a llorar a su amigo. Mientras inspecciona los restos carbonizados, nota un objeto extraño incrustado en el hueso del brazo de Lomai, el implante de control. Luego palpa su propio cuerpo en busca del mismo implante y lo extrae, gritando de dolor. Con esta revelación, promete no más dolor e intenta difundir la noticia entre los otros mutantes. En la siguiente escena, Montgomery se ve inyectando una droga a los mutantes. Intrigado, Edward pregunta al respecto, y Montgomery revela que, además del chip implantado, los animales son controlados mediante drogas regulares que evitan su regresión. Durante este proceso, Hiena Swine se niega a recibir la dosis. Cuando Montgomery intenta persuadirlo, Hiena Swine le muestra su chip extraído, lo que lo asusta. Como resultado, despacha rápidamente a los otros mutantes para que lo persigan. Lo persiguen por el bosque, pero no logran capturarlo. Esa misma noche, Edward intenta contactar con el mundo exterior con la ayuda de Meling. Pero pronto, Montgomery los interrumpe y sabotea la radio, solicitando la ayuda de Edward para encontrar a la Hiena. Mientras tanto, Aiza va a hablar con su padre preocupada por su regresión física. Le muestra cómo sus dientes caninos se están convirtiendo en colmillos, sus uñas se están afilando y sus pupilas se parecen más a las de un gato. Sin embargo, su padre la tranquiliza diciéndole que es hermosa tal como es y que no debe preocuparse. Esa misma medianoche, Hiena Swine y sus compañeros mutantes, ahora libres de implantes, irrumpen en el recinto principal y se cuelan en la sala de estar de Moreau. Allí, confrontan a Moreau y le exigen que les explique por qué no son completamente humanos. El padre, ajeno a la extracción del implante, intenta tranquilizar a las criaturas aparentemente angustiadas. Sin embargo, se enfurecen y rechazan la ley. Sintiéndose en peligro, Moreau presiona repetidamente el botón de su control remoto, sin ningún efecto. Hiena Swine le muestra el chip extraído antes de que todos se lancen sobre él y lo maten. Edward presencia esto desde la distancia y dispara al aire, asustando al grupo. Después, el cuerpo de Moreau es quemado, mientras que sus hijos, excepto Azacelo, lloran. En medio de este momento emocional, Edward se acerca a la llorosa Aiza y trata de consolarla. Ella le cuenta que está transformándose y le pide ayuda para conseguir un suero del laboratorio que lo prevenga. Mientras tanto, Azacelo roba la pistola de Montgomery y se une al grupo de Hiena Swine que planea tomar el control de la isla. Primero, prenden fuego al único bote, asegurándose de que nadie pueda escapar. En este proceso, son abordados por Azacelo, quien les ofrece llevarlos a la sección de armamento de la isla, a cambio de que le ayuden a quitarse el implante. Después, Edward va al laboratorio y lo encuentra en completo desorden. También ve a Montgomery, quien ha enloquecido. Edward le pide el suero, pero Montgomery se aleja diciendo que ha destruido todo. Solo en el laboratorio, Edward encuentra muestras y un archivo con su nombre. Al revisarlo, descubre una revelación impactante. Moreau planeaba usar su ADN para detener la regresión de Aiza permanentemente, completando sus experimentos. Por otro lado, el Montgomery enloquecido se sienta en el trono del antiguo doctor. Habla como si fuera un rey, y promueve el hedonismo entre los mutantes. Justo entonces, Azacelo llega y lo mata a tiros. El grupo de Hiena Swine también entra y toma a los mutantes como rehenes. De vuelta en el laboratorio, Aiza se acerca a Edward, quien le revela el objetivo final de su padre. Sin embargo, su conversación es interrumpida por Azacelo y su banda, que inmediatamente se lanzan sobre ellos. Los miembros de la banda capturan a Edward, mientras Azacelo golpea a Aiza y la cuelga con cuerdas, resultando en su muerte. Luego, arrastra a Edward hasta Hiena Swine, quien elogia su trabajo, pero inesperadamente mata a Azacelo, ya que ha dejado de ser útil. Más tarde, Hiena Swine obliga a Edward a aceptar que él es el nuevo dios de la isla. En medio de la tortura, Edward idea un plan. Le dice a la hiena que se convierta en el dios número uno, matando a todos sus seguidores. Fácilmente persuadido, Hiena Swine se da vuelta y mata a tiros a todos sus partidarios, pero mientras está distraído, Melink provoca una explosión que hace que pierda su arma. Aprovechando esta oportunidad, Edward recupera rápidamente la pistola y apunta a Hiena Swine, encontrándose superado en número e indefenso. Hiena Swine se retira al edificio en llamas, donde se quema vivo en angustia y desesperación. Con la amenaza finalmente neutralizada, Edward se prepara para partir en una balsa improvisada. El predicador de la ley, Azacimón, y varios otros mutantes de mente pacífica, lo ven partir desde la orilla. Antes de irse, Edward ofrece regresar con científicos y médicos profesionales que puedan crear un suero para prevenir su regresión. Sin embargo, el predicador afirma que no quieren más profesionales, que simplemente desean regresar a su estado natural y eventualmente poner fin al trabajo de su creador. En la escena final, se muestran clips de varias guerras y conflictos humanos, mientras Edward reflexiona sobre la brutalidad comparable que puede surgir en los humanos. La película termina con Edward, afirmando que dejó la isla con miedo, y que la humanidad es el verdadero animal. Si te gustó el video, demuéstramelo con tu valiosísimo like, y a los primeros comentarios les saludaré personalmente. Te dejo con dos nuevos resúmenes, y nos vemos en un rato.